Compaginan sus estudios en la Universidad de Burgos con dos horas semanales de voluntariado. A cambio, les convalidan tres créditos, pero su principal recompensa es el cariño de aquellos a los que acompañan. Te vas mucho al lado lógico de la vida. Todo tiene un porqué, todo se hace por algo, todo tiene que tener una estructura, un orden, y eso es una cosa que normalmente tú en tu día a día no haces así. Cuando empecé, empecé sin saber nada del tema de voluntariado, pero muy bien. Es un voluntariado que puede hacer todo el mundo y yo personalmente estoy muy contenta. Durante todo un año se establece un vínculo muy especial en estas parejas, con actividades que van variando cada semana. Rafa, que es mi compañero, espera los lunes con muchísima ilusión. Siempre te dice, pues a lo mejor en esas dos horas que tú estás con él, que está muy contento, que le gusta mucho lo que estás haciendo y siempre vuelve y, pues eso, muy agradecido. Cogemos el autobús, vamos al centro, damos un paseo por la catedral, tomamos un chocolate con churros, un café, depende. Lo que le apetezca a Ángel. Si hace muy mal tiempo vamos a un centro cívico, ojeamos revistas o nos vamos a tomar algo, depende si llueve o también de la temperatura, lo que le apetezca hacer ese día. La iniciativa lleva seis años en marcha y ha recibido el reconocimiento de la Fundación Mutua Madrileña como el segundo mejor proyecto de voluntariado universitario entre 117 candidaturas. Es un reconocimiento que nos ha gustado mucho porque realmente creemos en este programa, nos parece que el programa lo merece. 5.000 euros que permitirán a los usuarios de las casas El Olivo y El Cerezo de Autismo Burgos seguir compartiendo su tiempo de ocio con sus amigos universitarios.